La Quetzalcóatl, la leyenda, es un musical contado a través de la danza y el canto. Bueno, Quetzalcóatl, la leyenda, es vivir y sentir ese México del que alguna vez escuchamos hablar, del que alguna vez leímos o que nuestros maestros nos enseñaron, pues es vivirla y sentirla en ese momento para vibrar a flor de piel y sentir ese México del que tanto estamos orgullosos, que tiene tanto que contar y que grita con voz poderosa. Pues yo creo que más es la cuestión fe, la cuestión lealtad, la verdad, ¿no? Ellos se reagían mucho con la verdad, no había mentiras, no había cosas chicas, no había cosas por debajo del agua, era un sistema pues perfecto, ¿no? Casi perfecto, no sé cómo llamarlo, entonces, bueno, yo creo que es lo que más destacaría y por supuesto, al final dicen que el amor es lo que mueve a todo, entonces, pues esta cuestión de maravillarse, ¿no? Que a veces perdemos y que realmente no nos damos cuenta lo afortunados que somos. Pues sí, desde muy pequeña yo decía, bueno, es que hablar de folclor no solo es el jarabe tapatío, hablar de folclor es, tenemos una gama mega diversa, ¿no? En cuanto a valores, figuras, pinturas, artistas, o sea, hay muchísimo, muchísimo que contar, entonces, ¿por qué encasillarnos en el cliché, no? Del charro, del jarabe tapatío, pues todo el mundo lo hemos visto, pero ¿qué más hay? Entonces, pues yo les comentaba que parte de este sueño que yo tenía, yo decía, bueno, hay que posicionar a México, o sea, hay que poner los ojos del mundo en México y los mismos ojos de México en México, porque estamos perdiendo muy rápido a veces los valores, la música de pronto ya entra y de pronto digo, no, me gusta mucho, yo respeto mucho la música de todos los géneros, pero ¿dónde queda lo de nosotros, no? ¿Dónde queda nuestra raíz? Al final, un pueblo que no sepa su historia, pues no tiene un futuro. Entonces, creo que hay que regresarnos un poquito y hay que persuadir e invitar a los niños, a los jóvenes, que puedan sentir, ¿no? Que puedan vibrar este México y que no solo se vayan de pronto ya por, pues, que adopten culturas ajenas en el mundo. Mi experiencia formando parte del equipo de Arte y Folclor México, la verdad es que ha sido muy grata. Bueno, me atrevo a hablar en nombre de los 50 bailarines que formamos el equipo. Todos somos amantes y amamos bailar y yo creo que en este proyecto que Aranza está haciendo, encontramos algo que también nos une y nos motiva, que es que también somos orgullosamente mexicanos. Entonces, justamente unimos dos cosas que nosotros amamos, que es la danza y el ser mexicanos. Y entonces, esta mezcla es lo que nos lleva a expresarlo y a sentir y el poder transmitir esta emoción, pues, al público mientras estamos en el escenario. Entonces, la experiencia definitivamente yo, si me pedirías de escribirla en una palabra, yo creo que sería única. Bueno, claro, muchísimas gracias por la entrevista. Y, claro, estamos ya listos para tenerlos ahí presentes el viernes 27 en el Teatro Aguascalientes. Y los boletos están a la venta todavía en etiquetas, en sus puntos de venta y en taquillas de teatro a las 8 de la noche.